No, 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 no pregunten más, en el Capi Sánchez, que hay que rimar Oh, 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 oh Pasé de la mañana y ella me llama Oye, ¿qué fue lo que me diste que a mí me puso mal? Y la fulana llega a ser ama Parece que se enganchó y quiere volver a broma No, 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 no Ay, parece que se enganchó y quiere volver a broma En tocar, ella se puso soco Arriba de la gel, va jugando con el foco En el tiqui, tiqui, en el toco, toco Arriba de la gel, va jugando con el foco Si yo no la invito, empieza con el foco Arriba de la gel, va jugando con el foco A lo rico, tati, a lo grito Arriba de la gel, va jugando con el foco Y ahora me pide más, le gusta el granizado Que le pone los ojos chinos, pues para anestesiar Y si la noche está bella, va a contar la estrella Ella pa' arriba es mía, pa' arriba de ella No, 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 no Ella pa' arriba es mía, pa' arriba de ella No saben tocar, ella se puso soco Arriba de la gel, va jugando con el foco En el tiqui, tiqui, en el toco, toco Arriba de la gel, va jugando con el foco Arriba de la gel, va jugando con el foco Arriba de la gel, va jugando con el foco Arriba de la gel, va jugando con el foco Tú sabes que yo me la doy Yo sé que tú te la das Tú siempre me llamas Pa' que yo te impide Que tú siempre quieres fiesta Y nunca tienes ticket No me queme mami No me compliques Vamos a vivir la contacto Pa' que clasifique Uniquita capri Uniquita capra Yo me la doy Y tú te la das A la noche fue el hogar Ella se puso sonbo Arriba de la E Va jugando con el popo En el tiqui tiqui En el toco toco Arriba de la E Va jugando con el popo Si yo no la invito Empieza con el popo Arriba de la E Va jugando con el popo A los ricos papi A los miti locos Arriba de la E Va jugando con el popo Tú sabes que yo me la doy Yo sé que tú me la doy Oye, 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 oye Oye, oye, oye Tú sabes que yo me la doy Yo sé que tú me la doy Oye, oye, oye oye Uriki Taka Tri Uriki Taka Tr Yo anetecio Yo anetecio E, ue, ue, ue Uriki Taka Tri E, capi Sánchez Jerry Elifa Te ganas, te ganas de la rifa No puedes dormir sola No puedo dormir solo Chiquilete ya, DJ Rock Tragge el protocolo ¡Suscríbete al canal!